del 31 de agosto al 2 de septiembre se va a llevar a cabo la vigésima segunda edición del torneo internacional del marlin 2023 sobre esto habla para más deportes el presidente del club de yates de veracruz gregorio chedragui volado lo escuchamos así es esta edición número 22 del torneo internacional de marlin golf marine del club de yates veracruz en las instalaciones de marina veramar del 31 de agosto al 2 de septiembre con novedades en el reglamento con más pollas con más premios estamos calculando que este año tengamos premios que excedan en total entre todas las bolsas y pollas los dos millones de pesos y bueno pues como siempre muy contentos este año ya somos reconocidos por la ifa como organizador de torneos lo cual no es cosa menor significa pues que cumplimos con toda la normatividad nacional y extranjera además de ser un centro de pesaje oficial y fa lo cual significa que todas las capturas que se dan en los torneos de marina veramar pues pueden ser puntuables para récords mundiales y aquí lo damos lo certificamos y bueno premios como siempre los mejores premios así es este año hemos cambiado un poco el reglamento para emparejarlo también a lo que se hace en tampico que hemos ido homologando con ellos las reglas y lo que vamos a hacer este año es que la pesca se mantiene abierta se empieza a pescar el viernes a las seis de la mañana y la pesca las actividades de pesca terminan el sábado a las siete de la noche con el cierre de la base como siempre queremos superar los 50 pesca los 50 equipos pescadores este creemos que por los números que traemos al día de hoy ya inscritos más lo que tenemos platicado con algunos otros amigos lo podamos a superar fácilmente por años y de eeuu de la mitad de los estados del país de centro y sudamérica como todos los años finalmente el comité organizador confirmó una espectacular bolsa de premiación de este año 200 mil pesos el primer lugar además trofeo segundo lugar 150 mil pesos y el tercer lugar se llevará 100 mil pesos reportó para más deportes julio mora